México es el único miembro del G20 que no ha anunciado algún plan para alcanzar emisiones neta cero en 2050, pero sí se cumplen las nuevas promesas que han hecho otros gobiernos y empresas. Es probable que el aumento de la temperatura límite sea inferior a los 2 grados y se ubique en el rango de 1.8 a 1.9 grados Celsius, indicó Ani Dasgupta, presidente y director ejecutivo del World Resources Institute. Durante la edición 19 del evento Stories to Watch, se presentaron los seis temas que este Congreso considera este año marcarán el rumbo del mundo en materia climática, entre ellas están llegar a emisiones neta cero, la justicia climática y la reducción de carbono. Dasgupta recordó que 83 países, responsables de alrededor de las tres cuartas partes de las emisiones globales ya anunciaron objetivos de emisiones neta cero como Estados Unidos e India. Además, todos los países del G7 más China se comprometieron a detener la financiación al carbón en el exterior. Otras de las historias a seguir este año es la deforestación, sobre la cual en la pasada cumbre de cambio climático, 141 países que comprenden el 90% de los bosques del mundo se comprometieron a detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030. Entre los firmantes está México. También se destacó la prevención de pandemias. El 75% de las enfermedades infecciosas se originaron mediante un contagio zoonótico, es decir, mediante transmisión de un patógeno de un animal a un humano. Las pandemias no son eventos que ocurren una vez en la vida. Esto muestra el aumento de los eventos secundarios zoonóticos desde 1960. Estos eventos están aumentando tanto en frecuencia como en gravedad. El último tema es referente a los coches eléctricos, lo cual aborda el apogeo en términos de electrificación que se vive en el sector transporte, que representa casi una cuarta parte de las emisiones directas de dióxido de carbono.